Fue dos infartos cerebrales el año pasado. Perdí las cuerdas bucales. En un ratito más voy a perderlos nuevamente, que es la única que me ha mantenido vivo. Ellos hasta se pueden ayudar de la emoción y todo, de escucharme. Ya estoy listo para mi sexta terapia. Esta es mi última de mi viaje a México. Soy de Honduras y vengo cada cierto tiempo a tomar la terapia. Y tomo seis, siete terapias, hasta ocho. ¿Cuántas son tres minutos de tres pianos? ¡Qué frío! Se siente muy bien, muy bien. Me regresó la voz, me desinflamó completamente. Me ha ayudado a tener más fuerza, más energía. Y eso gracias a la crioterapia.